Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez para los que son nuevos por acá, me presento, yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. El día de hoy, como ya pudieron leer en el título, voy a estar trayendo el video más solicitado y más pedido de mi canal, y sí, hoy vamos a hablar de brochas. Les cuento una cosa, este video me lo han pedido demasiado, yo creo que desde que empecé con el canal, y por dos razones no habían visto el video hasta el día de hoy. La primera razón es que para mí las brochas no tienen un uso absoluto y único, sino que las brochas se utilizan según las necesidades, entonces yo decía, pues yo utilizo las brochas como yo quiera, entonces ¿qué les voy a enseñar? Pero después me di cuenta que sí podía ser útil el video, y después de que pensé en eso, grabé el video, y el día que felizmente me voy a sentar a editar, al video le falta la mitad, voy a mirar, y había formateado ya la tarjeta, es decir, me tocó sentarme por segunda vez frente a ustedes a grabar todo lo que ya había grabado, y les tengo que decir que este video es largo. Pero bueno, ya estoy acá nuevamente grabándolo, y voy a tratar de explicarles el porqué de cada brocha, el uso que le dan como más general, pero también el uso que ustedes le puedan dar, y me voy a ir maquillando a medida que vamos haciendo esto. Voy a estar hoy principalmente mostrando las brochas de Atenea, Piferri, y muchas brochas que he comprado, como dicen por ahí en marca china, que no sé el nombre, pero igual les voy a ir contando. Este es el que más vamos a utilizar, este es un kit de Atenea, lo voy a utilizar bastante porque me parece muy completo, y me parece que una persona que le quiera hacer inversión como a las brochitas y quiera algo bueno, en este kit encuentra muy buen producto, como les digo, es la segunda vez que grabo este video, entonces pues yo ya sé qué tal trabajan, y se los puedo recomendar muy bien. Y a la vez tengo muchas brochas sueltas de Atenea, tengo brochas de Piferri, pero bueno, vamos a ir mirando de a poquito. En el rostro se acostumbra utilizar este tipo de pinceles, este que es como una lengua de gato grande, lo cual nos va a ayudar a trabajar de esta forma la base, y también se utilizan mucho las kabuki, que son estas que tienen este tipo de corte, que tienen unas cerdas un poco más cortas, otras más largas, la cual ayuda a difuminar súper bien. Los productos en crema es preferible trabajarlos con brochas sintéticas para que no absorban demasiado el producto. Y esta es la C19 de Atenea, cualquiera pueden utilizar que sea el 19, deben mirar ese número, no la letra. La letra lo único que como que cambia es el mango, como esta partecita acá, esta la he utilizado demasiado, es mi favorita para aplicar base. Y tengo varias así por el estilo, esta también es de Atenea, es la C2, como pueden ver es un poquito más larga, entonces da una apariencia como más suave en la piel. Tengo esta que es más cortica todavía que esta, entonces esta da una mayor cobertura. Como les digo, estas de esas de marca china, que no sé la marca, no sé decirles dónde se consiguen. Y también me gustan utilizar estas así, también planita que es angulada, la trabajo súper fácil, aunque esta también la utilizo para otras cosas, y esta que es como básicamente la misma. Estas, entre todas las brochas de base, esta es la que menos me gusta. Y en el kit oro rosa de Atenea, tenemos la brocha de base, que es la que voy a estar utilizando. Estas son súper lindas, el mango es como un blanco nacarado, y esta parte acá es oro rosa, y el oro rosa me encanta. Me voy a estar aplicando esta base, de esta base tengo reseña en el canal. Después de haber hecho esa reseña, la he utilizado bastante. Lo que es el primer, yo no lo aplico nunca con brocha, no me gusta, prefiero aplicarlo con los dedos. Pero lo que es la base, sí, completamente amo aplicarla con brocha. La brocha da mayor cobertura, da un acabo como más porcelana. Esta brocha, como les digo, es muy parecida a mi favorita, y la encuentran en ese kit. La brocha solita vale como $30,000 pesos, y miren que es la misma, solo cambia el mango. El corrector normalmente yo lo aplico con esponja, pero en Atenea también encontramos este tipo de mopetas pequeñas, que me gustan un montón para aplicar el corrector, cuando no queremos como tocar tanto con los dedos. En este kit viene una mofeta, aunque esta mofeta en mi opinión es como más grande que esta otra, y esta me parece mucho mejor para el corrector. Esta la voy a dejar para otro uso, porque la mofeta la podemos utilizar de muchas formas, y voy a estar utilizando esta específicamente, que es como el tipo de brocha que me gusta para aplicar el corrector. Voy a posicionar el corrector primeramente, a mí me gusta aplicarlo acá porque soy muy oscurita en esa zona, y también en el párpado. Y con esta baby mofeta voy a empezar a difuminarlo. Y voy a pasar a hacer contorno. Para hacer contornos en crema, mi tipo de brocha favorita es esta, que es muy parecida a las de base, pero esta tiene como un corte más pequeñito. No crean que está sucia, es que la he lavado y ya está manchada. Tiene un corte más pequeñito y miren que es más cortica, entonces me gusta mucho para hacerlo. Esta es la E16 de Atenea y tenemos la misma, exactamente, es igualitica en Piferri, que es la P4. Para mí Piferri y Atenea están hechos en el mismo lugar, solo que Atenea es más costoso. Voy a usar esta paleta de la marca Sami, y voy a tomar este colorcito para hacerme el contorno, y lo voy a ir posicionando. Para mí con esta herramienta es súper fácil de trabajar. Otra forma de hacerlo es difuminarlo con una mofeta como la que viene en el kit, ya que es de pelo sintético, va a trabajar súper bien esos productos en crema. Con esta también podemos difuminar los rubores cremosos. Realmente, como les digo, para mí las brochas no tienen un uso único, uno las utiliza según como uno vaya sintiendo que trabajan mejor. Bueno, aparte me encanta esta para utilizar como los borditos y hacer el contorno de la nariz, se los juro que es mil veces más fácil con esta que con cualquier otra brocha. Simplemente lo aplico y lo voy difuminando, y como ustedes pueden ver, eso es de una. Vamos a pasar a sellar, y para sellar es como donde tengo más, más brochas. Me encantan las brochas para sellar, y siento que la diferencia la logramos con las brochas. Este es normalmente un pincel para iluminador, pero ustedes no saben lo bien que trabaja este tipo de pinceles para sellar la parte de acá. Este, se le borró el nombre, es de Atenea, y este es de Piferri, es el P5, pero hoy voy a utilizar este. Esta parte también me gusta mucho sellarla con este tipo de brochas así biseladas, y hacer como baking, aplicándolo como a presión. Me parece que también funcionan súper bien, y al ser plana me deja súper bien hecho el baking. Y también me gusta mucho esta que es bastante parecida, pero es más cortica para hacer este mismo trabajo. Entonces, como les digo, en el maquillaje nada es ley, ustedes trabajan con lo que más cómoda se sientan, con lo que sientan como que pueden hacer un mejor trabajo, más rápido, más fácil, en fin, ustedes toman la decisión, y ustedes van dándole el uso a las brochas que ustedes necesiten. Voy a revisar que no tenga líneas de expresión. Voy a estar utilizando el polvo de Raquel con esta brocha, voy a tomar como una cantidad generosa, y lo voy a depositar como si estuviera haciendo baking. Lo que es esta parte, me encanta sellarla con este tipo de brochas, y las partes donde tengo como más arruguitas, siempre las sello con este tipo de brochas. Pero digamos que a la hora de aplicar el polvo, en general no hay brocha que me guste más que esta, que es otra que se le borró el nombre, y es de Atenea. Realmente me encanta que sea así grande, que es como en forma de bota. A mí también me gusta mucho aplicar polvo compacto, con este tipo de brocha, voy a estar aplicando polvo compacto para sellar el resto del rostro, y a la vez voy a ir barriendo el baking que ya había creado. Este tipo de brocha no agrega peso cosmético, es súper, súper suave y fácil de utilizar. Pero bueno, como les mostré, en general me gustan las brochas más pequeñas para sellar el área de la agujera, y las brochas más grandes para sellar el resto del rostro. Voy a pasar al bronceador, y yo disfruto principalmente hacer el bronceador con brochas biseladas o anguladas. Esta es una de las que viene en el kit que les estoy enseñando, como pueden ver es pequeñita, y me encanta para aplicar el bronceador o los contornos, porque como pueden ver es muy precisa, también puedo aplicar contornos en crema con ella, y trabaja súper bien. Me encanta para hacer el contorno infinito, me parece que trabaja excelente. Esta, que es también de P.Ferry, que es gigante, me encanta cuando quiero como dar un efecto bronceado en todo el rostro, porque como es tan grande, trabajo súper rápido y termino de una. Y estas tres, que son como digamos las más parecidas, esta es de Atenea, es la A4, que es una de mis favoritas, esta también es de Atenea, pero es una línea súper vieja, que tengo hace muchísimo tiempo, y es así súper fluffy, súper suelta, entonces me encanta el efecto del bronceado, así súper natural. Y tengo esta, que es muy parecida a la de Atenea, porque todo lo de P.Ferry es como igualito Atenea, que es la P6, y también trabaja excelente la parte de los contornos. Y bueno, como me quiero ir mucho a utilizar este kit nuevo, voy a estar utilizando esta, que realmente es una bebé cosita preciosa. Voy a tomar este bronceador de la marca Milani, y lo voy a estar aplicando a toquecitos. Como esta es más pequeña, va a ser mucho más precisa, simplemente debemos moverla un poquito, para difuminar ese trazo. Y como les digo, me encanta para hacer el contorno infinito, que es el que va a servir como guía y base para las sombras, y es como perfecta para este fin. También me gusta aplicar un poquito acá en la nariz, y broncear todo el perímetro del rostro. Como recomendación, si ustedes no tienen mucha experiencia, las brochas grandes hacen esto demasiado rápido. Y ahora vamos a pasar al producto, que siento que cualquier brocha sirve para aplicarlo. Yo tengo demasiadas brochas para esto, no tengo solo una, cojo cualquiera realmente para aplicar el rubor. A mí me encanta utilizar este tipo de brochas así planas, para aplicar el rubor. Este tipo de brochas, como les digo, normalmente se utilizan más para las bases, para el polvo, pero a mí me encanta, como se ve el rubor aplicado con esto, como que lo dejo súper compactadito, y con el iluminador y el bronceador, los voy difuminando, pero realmente se ve hermoso. Hoy no voy a estar utilizando esta. Las mofetas grandotas, también me encantan para aplicar el rubor, y que se vea como súper natural. Estas así chiquitas, esta que es como medio angulada, y es como más redondita, no sé, a mí me encanta que el rubor se vea como redondito, como bonito, como definido. Estas también me encantan para aplicar rubor, o así, esta también en base funciona súper bien, como para aplicarlo de esta manera. Pero vamos a estar utilizando esta, que también me encanta. Yo no soy tan amante de un rubor, con una brocha grande, me gustan las brochas más bien pequeñas. Esta es como redondita, como a mí me gustan, y es como fluffy, como sueltecita, entonces voy a aplicar el rubor con esta brocha. Voy a tomar este, que es el oro rosa de Kohl, que es uno de mis favoritos, y lo voy a estar aplicando de esta manera, desde la manzanita hasta atrás, dando golpecitos, y como es una brocha más bien grandecita, va a quedar muy, muy natural el rubor aplicado. Esta brocha también la pueden utilizar para polvo, como les digo, utilicen las brochas para lo que quieran. En serio, que no hay limitantes. Y vamos a pasar ahora al iluminador. Otro tema en el que tengo bastantes brochas. Tengo estas dos, vuelvo a enseñar las que fueron las mismas, con las que me sellé la parte de acá, de la agujera, se me fue la palabra. Esta es de Atenea, la de Piferri, que es la P5. Funcionan súper, súper bien para aplicar el iluminador. Tengo estas, que es la misma, y es de la marca. Son de Real Techniques, y son realmente también así pequeñitas, como en gotica, y me encantan para aplicar el iluminador. Y otra con la que disfruto mucho aplicar iluminador, es este tipo de pinceles, que también tenemos uno en el kit E oro rosa. Miren que son unas brochas como grandecitas, como gorditas, como sueltecitas, y estas para aplicar el iluminador me encantan, porque a mí el iluminador no me gusta tan, tan, tan grande, me gusta como más sectorizado. Incluso yo me aplico un iluminador como más natural, con este tipo de brochas, y uno más potente con este, como para dar el efecto de iluminador 3D, y que se vea como con más dimensión el rostro. Y es precisamente lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Voy a tomar este iluminador de esta paleta, de Dolce Vela, que es la número uno de estas, que son cuatro sombras y tres iluminadores, con la brocha de Pea Ferry, y lo vamos a estar aplicando primeramente acá. Como pueden ver, no es un iluminador exageradamente potente, es más suavecito, pero con esta brochita lo vamos a trabajar aún más suave y más difuminado. Y ahora vamos a tomar el pincel del kit, y vamos a tomar el iluminador de Col, que es una cosa preciosa, el número uno, y lo voy a estar aplicando sobre este, pero miren que lo aplico como más sectorizado, como más puntual, y se difumina súper lindo con el otro, y queda como un efecto de que el iluminador se desvanece. También voy a aplicarlo con este pincel en el puente de la nariz, en la puntica, el arco de cupido, y en esta zona. A mí me encanta aplicar el iluminador de esta manera, de la forma que más me gusta aplicarlo, porque siento que tiene una potencia, pero que se ve como a la vez natural. En el kit oro rosa, también tengo este pincel muy parecido a este. Podemos trabajarlo con productos en crema, o productos en polvo, no tenemos realmente problema, sino que se me había como pasado enseñar, se lo saca funcionaria también súper bien. Y esto básicamente es como el tema de brochas, ahora vamos a pasar a pinceles, que pinceles se refiere a la parte como de los ojos. Y voy a comenzar con este tema, que son las cejas, que es el tema como para mí más complejo. Para las cejas hay tantos pinceles, eso ya va a depender del gusto de cada persona, bueno, como todo. Hay personas que disfrutan mucho hacer las cejas con este tipo de pinceles planos, trabajan muy bien. Tenemos estos pinceles, este es el del kit oro rosa, que es como el más común, que es un pincel angulado, un poco delgado, a mí me gusta mucho hacer las cejas con este tipo de pinceles. Tenemos estos, que son también como los mismos versión Atenea y versión Piferri, que viene con el biselado en la parte de arriba, y con el cepillito para difuminar en la parte de abajo, y en serio es muy bueno. O este, que es también biselado, gordito y grandecito, que es uno de los que más me gusta, con este hago las cejas demasiado rápido, y me encanta para trabajar productos en polvo. Hoy me voy a estar haciendo las cejas con el del kit, y voy a estar utilizando este gel de la marca Anika, que es el que yo vendo en mi tienda, que es maravilloso. Voy a tomar un poquito del gel, y voy a comenzar por el final de las cejas, y me voy a ir viniendo de a poquito, y con trazos muy, muy suaves al inicio. En esta zona de acá, voy a dibujar como pelitos, voy a tirar como el pincel en trazos corticos hacia arriba. Es algo que me permite hacer muy bien este pincel, porque es muy delgado. Este producto tiene el gel en la partecita de abajo, y en la parte de arriba viene con un polvito, como con una sombrita, para sellarlo, y lo voy a estar haciendo con este pincel, que es más grandecito. Miren la diferencia. Vamos ahora a los pinceles de ojos, y en este punto sí que siento que es imposible decidir para qué es cada pincel. Yo tengo muchos pinceles, muchas veces me voy viendo con dos, con uno, si va a ser un maquillaje muy elaborado, y de muchos colores requiero más. Pero acá sí que les digo que no hay ley. En el maquillaje no hay ley, y en los pinceles para ojos menos. Ustedes los utilizan, según cómo se vayan sintiendo, cómodos. Voy a utilizar una de mis paletas favoritas, que hace días no la utilizo, entonces me gusta como utilizar las cosas que veo, como que hace tiempito no estoy utilizando. Vamos a mirar de acá qué pinceles tenemos, para darle uso a estos que nos quedan acá, que aparte me parecen muy completos, y vamos a utilizar, si es necesario, otros de los que yo tengo en mi colección de pinceles. Voy a comenzar con este pincel, este no está en el kit, pero pueden utilizar cualquiera del kit. Este es un pincel grande, como pueden ver es gordo, y normalmente yo no lo utilizaba tanto, pero me encanta últimamente aplicar el tono de transición con este pincel. Voy a estar utilizando este, que es un color cafecito muy lindo, y lo vamos a aplicar como tono de transición, aparte como este pincel abarca tanto, me gusta mucho porque deja muy difuminados los tonos, y no tiene uno como hierro, de verdad es que es demasiado rápido y fácil hacerlo con este tipo de pinceles. Ahora voy a tomar este, que sí está en el kit de pinceles, que es muy redondito y muy lindo para difuminar, y voy a tomar una mezcla de estos dos colores para formar como un tono naranja. Lo voy a estar aplicando sobre el tono de transición para generar un poquito como de calidez en el maquillaje. Voy a tomar ahora este, que es como más en gotica, como más puntual, y voy a tomar el tono café, para marcar un poquito más la profundidad en esta zona. Miren que es muy sutil, pero es súper lindo. Como este es un pincel largo y suelto, miren que queda demasiado difuminado, que el color en ningún momento queda como demasiado concentrado, entonces de esta manera va a ser más fácil trabajarlo. Y si ustedes quieren el color más concentradito, en ese punto sí es bueno utilizar un pincel más pequeño. Voy a tomar nuevamente el café y lo voy a estar aplicando como para marcar acá muy bien la cuenca. Y ustedes pueden ver la diferencia de aplicarlo con un pincel más pequeño y más denso, a aplicarlo con este que era más suelto, con el cual me voy a ayudar a difuminar para que esto quede mucho mejor. Con este, que es un pincel bastante grandecito, que también viene en el kit, voy a tomar la sombra moradita y la voy a estar aplicando al final de este maquillaje de esta manera. Con este pincel es maravilloso aplicar sombras metálicas. Si quisiera partir el párpado, lo ideal es hacerlo con este tipo de pinceles lengua de gato, que son bastante pequeños y precisos. Entre más pequeño, más me gusta a mí. Pero hoy no voy a jugar a partir el párpado porque lo hago mucho y ustedes también se quieran. Voy a tomar la sombra rosada, que es un rosado precioso. Lo voy a tomar con el mismo pincel, pero por este lado tomo el morado, por este el rosado. Y lo voy a estar aplicando acá en el inicio y lo voy a ir mezclando, pues volteando la brochita para ir mezclando ambas sombras. De esta manera. En el párpado inferior me voy a aplicar un lápiz moradito y con este tipo de pincel así como súper puntudito de Atenea, que es de los que vienen en el kit de pinceles solo de ojos, que es la maravilla. Hoy no lo mostré porque ya lo mostré en un video en el que hablamos de brochas también de Atenea. Lo voy a poner. Y con este mismo pincel viene también en el kit oro rosa. Lo voy a utilizar. Voy a tomar la sombra morada para sellar súper bien esta partecita de acá abajo. Para mí los pinceles de precisión son la maravilla en el maquillaje. Estas cositas chiquiticas porque nos van a ayudar a dejar el maquillaje súper pulidito. Voy a tomar con este pincel el iluminador Diosa y me lo voy a aplicar en el lagrimal y es espectacularmente divino. A mí me parece que la cámara no capta también este iluminador, pero bueno. Hoy no nos estamos concentrando tanto en maquillaje, sino en las herramientas. Lo voy a extender también un poquito acá arriba que se mezcle con el rosado. Por eso no lo hice todo morado porque quería que hubiera un degrade. Pero me encanta. Es un maquillaje demasiado sencillo, pero lindo. También lo voy a poner en el arco de las cejas. A la hora de delinearme, yo normalmente si lo voy a hacer con gel, cosa que no hago mucho, utilizo pinceles para pintura. O sea, pinceles de estos que venden en todo en artes, en papelerías o los de uñas, son los que más me gustan utilizar. Y si quieren que les diga la verdad, utilizo muchos pinceles para pintura, para maquillarme. Tengo esto siempre. Esta lengua de gato me encanta para aplicar corrector porque miren que es redonda, es súper plana y no sé por qué. Trabaja también con los productos cremosos. Ha de ser porque es para pintar. Y listo el delineado. Y las pestañas, ustedes me piden tanto que les enseñe a delinearse y yo no sé cómo enseñarles porque para mí es súper difícil hablar y cómo delinearme y como que no sé explicarlo, como que yo no sé, pero me voy a proponer organizar un video y enseñarles. Aparte que siempre para delinearme necesito ponerle el espejo así, entonces no sé cómo voy a hacer, pero bueno, les prometo que voy a organizarlo. Para los labios, para los labios. Me encanta utilizar otro pincel para pintura y es este pincelito. Es un pincel angulado, pero a diferencia de los de cejas, este es demasiado flexible y suave y yo digo ojalá sacaran este pincel bonito porque esto es muy feo en una marca como decente y profesional, pero bueno, no lo hay, no. Yo no lo conozco. Si ustedes conocen a alguien que venga a dar un pincel así para los labios, me cuenta. Voy a estar utilizando hoy esta paleta mezcladora y voy a mezclar dos tonos de labiales para lograr el labial que quiero. Cosa que me encanta de los labiales de Amé es que se dejan mezclar. Voy a sacar un poquito de Lía y lo voy a poner acá en la paletica y voy a sacar un poquito de Clarisa y lo voy a mezclar con el mismo pincel que lo voy a aplicar. Es todo un tono precioso, yo no se los he de escribir, para mí es como el nudo ideal porque no es tan fuerte ni tan claro y como les digo, vamos a aplicarme el labial con este. Y el color que consigo es muy lindo y con este pincel, de verdad, es súper fácil hacer esta tarea. Y bueno, entonces este es el resultado. Yo sé que hoy no era importante el resultado, sino todo lo que les enseñé de más. Acuérdense, no hay un solo uso para las brochas, úsenlas como quieran, no hay problema, úsenlas para lo que ustedes sientan que les pueda servir. Si no les sirve, pues la lavan y la utilizan de otra manera, pero no se limiten, en serio, como que si no tengo esa brocha, no puedo hacer eso. Si no tengo esta brocha para esto, tampoco lo puedo hacer, no. Busquen alternativas en las brochas que ya tienen y vean cuáles son como las que sienten que más falta les hace para que no se llenen de un montón de brochas que al fin y al cabo siempre van a utilizar las mismas tres. No siendo más, espero que les haya gustado este video porque es la segunda vez que lo he grabado y terminé súper cansada porque este video, estoy segura que es mega largo. Si es así, no olvides darle like. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como Makeup by Estebanía Gómez. Tengo una tienda de maquillaje, vendo muchas de las brochas que les mostré. Les voy a estar dejando el usuario a mi tienda en la cajita de descripción y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.